Hola Mauricio Buenos días, un par de cuestiones La primera, el otro día el miércoles dijiste que era un partido muy importante el de mañana y quiero saber tus sensaciones, como ves, como ves al equipo, como afrontáis Si, al equipo lo veo bien, hemos hecho una muy buena, completado una muy buena semana de entrenamientos Creo que la victoria fue importante en recuperar la autoestima, la confianza más allá de que son 4 jornadas sin perder pero creo que esta victoria fuera de casa ha revitalizado lo que es el grupo De todas formas son sensaciones, son sensaciones que a todo entrenador le gusta tener de que la semana ha sido buena y que la preparación ha sido buena y que los futbolistas están en ese punto donde solo le falta competir el fin de semana Después los partidos son lo que es, que pueden haber muchas situaciones que no podamos controlar pero si lo que está claro es que la satisfacción de que hemos hecho una buena semana que el equipo está bien, que los futbolistas están bien y creo que vamos a disputar un partido, creo que uno de los partidos que se antoja bastante o muy difíciles, ¿por qué? Porque Osasuna es un rival muy incómodo porque todos los partidos que hemos visto de Osasuna casi siempre ha sacado lo peor del rival Es un rival muy intenso, un rival que acumula mucha gente en el centro del campo Es un juego que tiene un fútbol que incomoda a cualquiera y por eso hemos estado hablando durante toda la semana que este partido es uno de los partidos donde vamos a sufrir Vamos al terreno del juego pensando que tenemos que igualar esa agresividad ese ímpetu que ponen en cada situación de juego, los Osasuna y después por supuesto tratar de desarrollar nuestro juego que es lo más importante también Con la baja de Huacaso, ¿qué opciones tiene Simao para ser titular mañana? O si te lo planteas esta opción Bueno, me planteo todos los convocados que puedan tener opción a jugar Bueno, como es habitual en mí y en la preparación durante toda la semana la evaluación final que es a partir de ahora hasta la hora del partido Aunque más o menos en la cabeza la tengo la solución pero bueno, todavía la decisión no está tomada al 100% Buenos días Buenos días Hablabas ahora de la recuperación de la autoestima y la confianza después de la victoria del otro día en un partido que se ganó con mucha épica con mucho trabajo ¿Esta recuperación en la autoconfianza ¿Cómo influye para que el juego de equipos surja con más fluidez? No, lo que sí que está claro es que nosotros al principio de la temporada hemos tenido un juego fluido hemos tenido buenos partidos, buenos periodos de juego lo que sí que no hemos tenido resultado y todo eso cuando no refrendas con un buen resultado se va perdiendo un poco esa confianza a la hora de jugar Lo que sí que está claro es que en estos momentos estamos recuperando la confianza a base de resultados quizás no haciéndolo o no jugando de la forma todo lo bien que quisiéramos contra la Real Sociedad hemos tenido periodos donde sí que hemos jugado bien y otros periodos que no pero lo que está claro es que también lo que decimos hoy en el fútbol hay muy pocos equipos ya hablo a nivel europeo, mundial que pueda mantener durante 90, 90 y pico minutos un nivel de juego alto y un nivel de juego que se extienda por periodos largos en el tiempo o sea que nosotros lo intentaremos de tratar de mejorar en todo lo que es nuestra propuesta futbolística pero lo que sí que está claro es que hoy la prioridad es el resultado porque tenemos que sumar puntos tenemos que estar más arriba en la tabla de clasificación y yo creo que todo eso nos va a dar mucha más confianza a la hora de desarrollar nuestro juego Desde el vestuario tú el primero habéis lanzado el mensaje estas últimas semanas de que no había que mirar la clasificación sino únicamente en ganar partidos sin embargo ¿de qué manera ayuda psicológicamente a la recuperación de una plantilla el verse fuera de una zona de descenso? Bueno, yo creo que ayuda porque hay una presión extra todo lo que significa estar en los últimos puestos de una clasificación yo creo que hay un estrés muy grande, excesivo aunque después el estrés esté en la posición que estés si estás arriba jugando por cosas importantes también existe ese estrés o estás en la mitad de tabla para no caerte, para subir pero sí que hay un puntito más de cuando estás ahí abajo que te hace todavía sufrir un pelín más pero bueno, yo creo que poco a poco el equipo ha sabido convivir con esa situación y bueno, esperemos mantener en el tiempo empezando por mañana seguir manteniendo esta dinámica positiva que tenemos que lo hemos logrado a base de trabajo y de mucho esfuerzo y esperemos lograr un buen resultado creo que puede ser muy importante para nosotros Una pregunta un poco generalizando un poco el fútbol lógicamente primer mes de competición muchos goles malos resultados segundo mes de competición en octubre no habéis perdido ningún partido muy buenos resultados y menos goles al menos has mejorado mucho en defensa pero el equipo quizá no ha atacado mejor ¿te preocupa? que quizá no estáis atacando lo bien que lo hicisteis al principio Sí, es un poco lo que siempre decimos buscar ese equilibrio quizás ahora estamos sobre todo en los últimos dos partidos de liga que hemos mantenido la portería cero creo que eso era muy importante encontrar las solididades desde la estructura a nivel defensivo pero para ello se necesita el esfuerzo de los 11 jugadores que están en el campo en ese momento y después lo que sí que está claro es que a lo mejor hemos perdido un pelín de frescura en ataque necesitamos mucha más profundidad necesitamos quizás finalizar muchas más situaciones que podemos crear porque el equipo en su funcionamiento en su zona de creación creo que está haciendo bien las cosas nos falta quizás esos últimos 20, 25, 30 metros donde se deciden los partidos tener un poquito más de agresividad en esa zona pero bueno preocuparme no me preocupa estamos trabajando para ello para corregir para que podamos encontrar soluciones en los próximos partidos y empezando por el sábado tenemos una buena una buena oportunidad para poder ir encontrando un poco más ese equilibrio entre defensa y ataque y la segunda parece un clásico ya que te preguntemos por esto pero andamos medio preocupados siempre con Alvin que yo no sé si meterle ya en la enfermería no entra sale de los entrenamientos del grupo vuelve a estar fuera al final 10 días después de que dijeras que no sabías lo que le pasaba ¿sabéis ya lo que le pasa? Bueno yo creo aclarar que cada futbolista en cada situación o en cada circunstancia los más preocupados somos nosotros primero como cuerpo técnico estamos preocupados porque a nosotros nos encantaría tener a todos los futbolistas de la mejor manera en su mejor estado para poder decidir después si hacer una alineación y hacer una convocatoria ha estado entrenando la semana internando con el grupo días que ha estado fuera del grupo y bueno esperemos que la semana que viene se pueda reincorporar totalmente de las molestias a mi me gustaría preguntarte por Tejera ¿se ha quedado fuera de la lista por algún motivo? problema personal con Tejera al final iba a salir el problema personal no 18 convocados cuando decimos que tenemos que elegir y yo me rijo por lo que me demuestran los futbolistas durante las semanas y esas lo que me lo que me van marcando ¿no? y cuando tenemos 20 y pico futbolistas para decidir una convocatoria hay muchos jugadores que pueden también estar trabajando bien pero cuando hay que decidir 18 es una cuestión numérica ¿no? tenemos que buscar un equilibrio y en definitiva hay jugadores que se tienen que quedar en este caso gente que puede estar trabajando bien pero tiene que esperar su su oportunidad ¿no? pero no no hay ningún problema por si a alguno le quedó venían jugando Víctor Sánchez y Forlín como pivote titular sin embargo la noeta jugaron Cristian Gómez y Baena porque estaban suspendidos realizando un buen partido en ese sentido eres más partidario de no tocar lo que funciona o de volver a dar la confianza bueno también con Forlín y con Víctor Sánchez en Valladolid o el día del Rayo o el mismo el día del Málaga el equipo tampoco perdió o sea que en definitiva uno lo que busca es que esa competencia sea buena sea sana y que después el entrenador tenga que decidir pero yo no puedo estar atado porque antes el equipo ganó porque después el equipo ganó también o porque perdimos y demás tomaré las decisiones de acuerdo a lo que pensemos que va a ser lo mejor para este partido que es contra Osasuna pero yo creo que tenemos que estar contentos que juegue quien juegue en ese tipo de en cualquier circunstancia en cualquier situación en cualquier partido esa competencia que sea que sea que eleve el nivel del equipo más allá que ahora mañana le tocará jugar a alguno de eso y alguno tendrá que esperar también su oportunidad porque todos no podemos jugar y una segunda en cuanto a Cristian Alfonso jugó en Sevilla realizando un buen partido jugó el otro día unos minutos ¿le ves preparado ya a lo mejor para dar el salto y llegar a ser titular en este equipo? Bueno yo creo que todo lleva su proceso y su tiempo de maduración estaba leyendo una entrevista de él que él tuvo también problemas parecidos a Messi y que él se desarrolló mucho más tarde que los niños de su edad en definitiva cada futbolista es un mundo aparte no solamente en su crecimiento sino también en el apartado futbolístico hay jugadores que necesitan tiempos diferentes a la hora de madurar y de encontrar su sitio y está claro que si él se lo merece nosotros no vamos a tener ningún problema en darle la oportunidad que tenga o que merezca Después de dos meses de competición todos los fichajes que te quedaron en verano ¿podrías decir que quizás esperabas un poquito más de alguno de ellos? Personalizamos en Tejera Simao podríamos seguir con varios nombres más Bueno, no tantos ¿eh? Catevila algo más Ha jugado mucho Catevila Quizás esperabas que la integración fuera más rápida es decir ¿piensas que igual comparativamente con otros veranos esto va más lento? Lo que hay que entender que también había futbolistas aquí que también tienen su... que disputan también una una posición dentro del campo de juego o sea cuando ustedes me dan nombres concretos propios se olvidan de los demás jugadores ¿no? y creo que los demás jugadores que estaban en la cantera y que han ido subiendo al primer equipo jugadores que han estado aquí creo que también merecen el respeto de que por más que se fichen jugadores cuando se fichan nosotros cuando fichamos jugadores nos decimos vienen a jugar 30 partidos por temporada vienen se fichan los jugadores para entrenarse y para ganarse un lugar pero si ya hay un jugador que se que se gana el lugar antes que ese fichaje y si lo merece jugará el jugador que ya estaba no porque se fiche tienen que jugar sí o sí en definitiva yo creo que buscamos siempre de fichar cosas que no tenemos pero después esos fichajes no te pueden a un entrenador condicionar que porque fiches a un jugador tienen que jugarse así si lo merece jugará si es mejor que el jugador que está en la casa en ese momento o sea que en definitiva esto es bueno pero bueno lo entiendo este debate es no solamente aquí en todos lados Mauricio vienen a hacerse cargo del fútbol base o bien Iñaki o bien Rufete bueno con uno supongo que habrás tenido menos contacto con el otro bastante bueno con los dos tuve con los dos sí con Iñaki también lo conozco mucho de aquí de los veteranos y demás como de futbolista y con Rufete también porque fue fue uno de los jugadores importantes en mi primera etapa como entrenador tú lo de estos estados informados te parece bien no no yo me no yo me he enterado bueno me he enterado porque me me lo han comunicado porque la gente que me lo comunicó fue a través de los medios de información de comunicación esta vez me enteré por ustedes a través de un tercero no nadie me lo comunicó ninguno de los dos candidatos a presidente me lo comunicó como no no me de que no me parece me parece perfecto me parece bien hablabas hace un momento de Cristian Alfonso y su crecimiento hay otro jugador en la plantilla que poco a poco ha ido ganando confianza hay minutos de juego que es Víctor Álvarez un jugador que al poco de llegar por el club le echaste el ojo que lo has tenido muchos años muchos meses entrenando contigo que ha entrado y ido saliendo hasta que parece que esta temporada ha dado el salto sobre todo parece que en confianza que evolución está teniendo Víctor Álvarez si eso es un poco lo que hablábamos de cada futbolista es un mundo aparte y su progresión su progresión siempre varían de sus circunstancias y de lo que realmente ellos de su mentalidad de su psicología de su aspecto mental eso diferente pero bueno me acordaba no sé hace poco me preguntaban hace más de dos años cuando vino la Sampdoria aquí a jugar el Ciudad de Barcelona en Cornelía que Víctor jugó creo que por primera vez con el primer equipo en el Ciudad de Barcelona con 17 años y cuando termina el partido el entrenador italiano que me acuerdo que la Sampdoria ese año había clasificado para la Champions con Cassano Pacini y compañía el entrenador buscándome después del partido preguntándome por un jugador y yo le daba nombres 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 y me decía no, no, no ¿quién será? y Víctor Árabe si este es un niño de 17 años y había llamado muchísimo la atención los 20 minutos que había jugado pero bueno después ese proceso ha llevado a que trabajo confianza situaciones que ustedes también ya saben que ha vivido Víctor que se ha sobrepuesto a muchas dificultades cosas terribles que le han pasado bueno es un chico que ha alcanzado la madurez en esta temporada sobre todo en pretemporada cuando en las revisiones también cuando le pasó de su problema que no sabía si podía seguir entrenando que estuvo una semanita ahí y bueno vemos que todo este tipo de dificultades y cosas lo han hecho madurar rápido y bueno ha alcanzado esa madurez y después entrenando se ha ganado un sitio dentro del equipo el otro día te pregunté por el juego aéreo Osasuna es un equipo que basa prácticamente su juego ofensivo jugadas a balón parado habéis preparado a conciencia esa faceta para el partido del sábado de mañana si nosotros tratamos de preparar toda conciencia después es un es un juego el fútbol es un juego que después todo lo que se prepara muchas veces sale y otras veces no pero lo que sí que está claro que sabemos que nos vamos a encontrar un equipo que le gusta el juego directo que mucha gente por dentro donde hay muchas disputas hay mucha fricción que la estrategia es un arma fundamental para ellos y bueno desde la responsabilidad de la concentración no solamente del trabajo porque después del trabajo hay que llevarlo a cabo con la voluntad de cada uno tenemos que hacer sabemos que vamos a tener que poner mucho empeño y vamos a tener que estar rozando la perfección para tratar de defender de la mejor manera para no no crearnos peligro yo ya que estamos un poco más distendidos dos curiosidades muy cortas pero ustedes me dan juego por eso juguemos pues ¿quieres fichar en invierno? no yo creo que queda mucho todavía aunque es verdad que dentro de un mes y diez días estamos en navidad espero llegar a esa fecha y no se rían no espero espero llegar de la mejor manera posible y creo que bueno habrá tiempo para hacer ese análisis creo que ahora no toca porque ahora yo creo que la prioridad es hacer las cosas bien para tener para sumar muchos puntos de aquí al parón de navidad y la última el accionista Pochettino que tal vez la campaña electoral el accionista Pochettino por responsabilidad y por implicación está al margen de está al margen que no quiere decir que no siga todo que no siga como se está desarrollando toda la situación pero bueno mi responsabilidad hace que esté centrado y mi obligación en el primer equipo a tope sin perder energías en otras cosas de todos modos se ponen de acuerdo en que te quieren los dos bueno en principio sí después veremos con mis acciones no mis acciones esta vez nada te quedan aparcadas en el cajón de casa ¿te constituye un poquito de rompecabezas formar las partes de ataque del equipo esta semana por la ausencia de Guacaso que ha sido un jugador muy importante esta temporada? no 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 tenemos tenemos las cosas claras tengo bastante clara lo que queremos en lo que tenemos en lo que tenemos que incidir para poder hacerle daño a Osasuna ¿no? bueno ya jornada tras jornada venimos teniendo dificultades sobre todo porque ya sea por lesión o sea por suspensiones de reacomodar un poco el equipo pero no estoy bastante tranquilo hemos trabajado y yo creo que bueno elegiremos soluciones para poder hacer de la mejor manera ¿no? la primera pregunta es si lo hubo a J.Z. ¿Pero durante el año? bueno ayer tuvimos que vamos a decir antes de ayer terminó el entrenamiento con unas molestias que no son no son graves no son importantes pero sí que quizás le molesta a algo y no lo deja tranquilo hoy ha entrenado bien ayer ha bajado el ritmo de entrenamiento y no ha estado con el grupo hoy ha entrenado bastante bien bueno también es uno de los jugadores a valorar si es conveniente que salga de inicio o no o que espere su oportunidad ¿no? portem des de començant de temporada dient que potser a l'equip li faltaven referents no sé com has vist tu aquesta lectura des de començament de temporada i si creus que amb els resultats tot això anirà canviant perquè l'equip anirà agafant una forma carabà de hipnotè o no ha tingut el ritmo a ver difícil de responder esa pregunta ¿no? porque claro cada uno entiende referentes de una forma o de otra y como lo entiendo yo yo creo que no faltan referentes creo que hay referentes muy marcados dentro del equipo hoy en día yo creo que los referentes se comportan diferente que hace 20 años ¿no? y lideran desde otra de otro ángulo de otro plano ¿no? lo que sí que está claro que aquí los tenemos yo creo que lo tenemos ahora otra seguiste con la pregunta que si la fisonomía del equipo no se ha encontrado todavía a la los referentes están y aparecieron y y están ahí o sea lo que sí que las victorias lo que hace es que luzca todo mucho mejor y que y que las cosas aunque estén hechas de la misma manera se valore más en definitiva si el día de la Real Sociedad por lo que sea no ganamos ese partido porque también podríamos haber empatado o también podríamos haber perdido yo creo que hoy estaríamos hablando de una forma totalmente diferente con el mismo trabajo hecho entonces los resultados hacen que se miren las cosas de una de una forma o de otra aunque el trabajo haya sido el mismo ¿no?